Como también decía el General San Martín, que vamos a pelear y cuando no tengamos nada pelearemos en pelotas como nuestros hermanos los indios. ¿Saben por qué podemos transformar la realidad? Porque tenemos alegría, porque tenemos amor. Y yo quiero decirles que en nombre de él, de los que ya no están, me voy a jugar la vida en no volver a descender en esa escalera al infierno porque nos merecemos vivir en una patria mejor, en un país mejor. Si no se quiere al pueblo, si no se quiere al prójimo, es imposible querer a la patria. La patria es el otro, la patria es el prójimo. Mirar los precios, ¿para qué? Para cuidar el bolsillo. La patria es el otro, es el que todavía no ha podido conseguir trabajo. La patria es el que todavía tiene y lucha y trabaja para conseguir su casa propia. Quiero que además sigan trabajando en los barrios, en las universidades, en las escuelas, junto a los que menos tienen, junto a los que más necesitan, pintando colegios, ayudando en un hospital, ayudando en el barrio a la cooperadora del colegio, en fin. Cada uno en el frente que quiera, pero siempre trabajando colectivamente y por un proyecto. Y yo al lado de ustedes, siempre, desde cualquier lugar. T75 Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué inmenso ejemplo de amor al otro! ¡Qué inmenso ejemplo de dar la vida sin pedir nada a cambio! Y me viene a la memoria las palabras de Néstor, los que se la pasan especulando, nunca van a pasar a la historia. A la historia pasan siempre los que se la juegan, todos los días, en todo el tiempo, por la patria, por el otro y por la vida. ¡Qué es lo que queremos!